La Virgen del Carmen Cuando se habla de la Virgen del Carmen, automáticamente la relacionamos con el mar. Pues no se embalde, ya que también es la patrona de las tres marinas y de los pescadores. Ello no quiere decir que su advocación se centre en el litoral. Esta es la fe que el pueblo llano tiene en esta Virgen, que también es venerada en muchos lugares del interior. Pero este culto mariano guarda siempre relación con algún sucedido que tuvo al mar como escenario. Es lo que ocurre en Yunquera, en la puerta misma de la Sierra de las Nieves. Aquí, entre Pinsapos, Encinas y Alcornoques, un pequeño templo alberga a la Virgen del Carmen Serrana. Esta historia está muy arraigada entre los yunqueranos, que sienten una enorme devoción por su Virgen del Carmen. Hoy visitamos el increíble paraje de Sierra de las Nieves. Un privilegio que tenemos por aquí, por estos entornos, y en el cual se encuentra ubicada la Almita de Porticate. La que cobija a la Virgen del Carmen, porque siempre que hablamos de la Virgen del Carmen, nos vamos hacia la playa, al mar. Y son varios los pueblos que aquí en la Serranía, y uno de ellos, especialmente Yunquera, pues tiene como copatrona a la Virgen del Carmen. Aquí conocida por la Virgen de Porticate. Y en una mañana espléndida de enero, ya con el almendro en flor, pues nos vamos a acercar precisamente a la Almita de Porticate, a ver a la Virgen del Carmen. A la Virgen del Carmen, a la cual los yunqueranos le tiene tanta devoción, que son muchos los que día a día se acercan aquí a hacerle su visita. La Virgen del Carmen Pues ya nos encontramos en el interior de la Almita de Porticate. Como se puede apreciar, es una Almita sencilla, humilde, no con mucha riqueza, pero sí la mayor riqueza que tiene es la Virgen. La Virgen del Carmen, en la cual se encuentra en ese camarín, con los adornos florales en yesería, que se tratan del siglo XVIII. La Almita es de una sola nave, a dos aguas. En esta Almita son muchos y muchos los pelegrinos que diariamente vienen a Yunquera para visitar a la Virgen del Carmen. Una le ofrecen flores, otra le ofrecen velas y otra sus oraciones o plegarias, aclamándose a nuestra Virgen del Carmen, una Virgen serrana, aquí en la plena serranía de la nieve, al pie de la Torrecilla. Esta Almita, pues creo que trata de la época romana, del siglo III al siglo V. Fue ya pasando el tiempo, hubo varios asentamientos hasta llegar a los musulmanes y Porticate significa puerto cerrado, un pórtico que había dentro de un santuario. Ya en el siglo XVIII, la Almita se vuelve a restaurar, hasta 1929, donde la Almita vuelve a llevar a cabo otra nueva remodelación y otra nueva, la cual se puso muy elegante y un poco más lujosa para como se merecía la Virgen. ¿Qué pasó? Que en 1936, a través de la Guerra Civil, se destruye la imagen. Una familia colonia que vivía aquí, la cogieron y dicen que la escondieron en una pequeña cueva, que había una grieta, una piedra, donde la Virgen permaneció allí hasta pasar todo el tema este de la guerra. Cuando fueron a sacar la Virgen, una vez fuera, la roca esa que cubría, donde estuvo la Virgen, cayó y ahí jamás nadie pudo entrar a esta pequeña cueva. En la actualidad, pues la Virgen del Calme lleva aquí todo ese tiempo y es una Virgen, la cual los yunkeralos le tienen mucha devoción. Y vienen mucho, mucho, como les he dicho anteriormente, en Pelegrinos diariamente. Hay también una leyenda que dice que se la encontró un pastor, la llevó a su casa, cuando fue a enseñársela a su cría, la Virgen no estaba. Le pasó de segunda vez y igual, la llevaba en el surrón, cuando llegaba a su casa, la Virgen no estaba. ¿Qué decía el pastor? Pues la Virgen es que quiere que está en un potecate, pues le haremos un santuario. Pero después aparte hay una leyenda, una leyenda ya muy popular y muy más fuera de yunkera, a nivel provincial, a nivel por muchos sitios, que cuenta que un yunkerano que se fue a la América a hacer fortuna, cuando el hombre ya vio que hizo fortuna y pudo enriquecer un poco y venía a yunkera para invertir esos dineros que había ganado, en pleno mar vino un temporal malísimo y en el barco donde viajaba fue a náfragas. Este hombre se pudo salvar y en uno de los momentos que miró hacia arriba, al cielo, se aclamó a la Virgen del Calme, la Virgen del Calme como patrona del mar. Y él dijo, si me salvo de esta, en pleno punto, en el punto marto de la sierra que vea de Málaga, le daré un santuario a la Virgen del Calme. Cuenta la historia que este hombre se salvó, como traía plata de allí de Perú, pues, ¿qué hizo? Vino al pie de la Torrecilla, el punto marto de Málaga, y le construyó este santuario a nuestra Virgen del Calme, la Virgen conocida como la Virgen de Porticate. Y por eso, pues, tenemos que ubicado esta almita, esta almita con la Virgen del Calme en plena Sierra de las Nieves. Como ya le he dicho anteriormente, una virgen que la adjudicamos tan solo a patrona de los marineros, a patrona de los pescadores, a patrona del mar. Pues, aquí en Yunquera, en plena sierra, tenemos como patrona a la Virgen del Calme. Una virgen que, de hace muchos años, cuando los hombres de Yunquera se iban a la campiña jerezana a trabajar, a la vuelta, desde que llegaban cerca de Yunquera venían echando cohetes, lanzando, y, ¿qué hacía? Antes de llegar al pueblo venían a Porticate, en Acción de Gracia, a darle las gracias a la Virgen, porque volvían buenos y sanos, como dice la canción que le canta. A los hijos de Yunquera, guárdalo con tu amparo, que del campo y de la ciega vengan buenos y sanos. Pues, a través de esa Acción de Gracia, que venían los cegadores y su familia, que acudían también para celebrar la misa por calle, por zona del pueblo, se fue formando una gran romería. Una romería que hoy, en la actualidad, se celebra el 15 de agosto, y la verdad que es una romería en la que la mañana temprano, desde las nueve de la mañana, salimos desde el pueblo, y la acompañamos a la Virgen, no solo a los vecinos de Yunquera, sino mucha gente de los pueblos alrededores de la ciudad de Málaga, incluso a aquellos yunqueranos que están fuera de Yunquera, fuera de Andalucía, que vienen especialmente esos días de vacaciones a Yunquera. ¿Para qué? Para vivir las fiestas y compartir este día de romería con los yunqueranos, con su gente. A pedirle, a devolverle sus favores, a cumplir unas promesas que le piden, a traerle unas velas, a traerle flores. Y Yunquera, de verdad, de verdad, que tiene su gran devoción con la Virgen Chiquita de Porticate. También hay una canción que le dicen, Si la salud nos falta, sé tú mi bondad divina, que por tu fuente divina, fuente de nuestro bien, sea para bien, para bien, para bien. Esos son los cantos que le cantan a la Virgen el día del traslado, que el traslado se celebra en torno al 16 de agosto, un traslado que se celebra por la calle Agua a la salida del pueblo en el Molino de los Patos, donde llega la Virgen Chiquita de Porticate, y allí acogemos a la Virgen Grande, la Virgen Grande que se encuentra en la parroquia durante todo el año, la Virgen del Calme. Se hace un encuentro, se le canta a la salve, y la Virgen Chiquita parte para la Iglesia y la Virgen de Grande parte para aquí a Porticate, donde perdura un mes hasta el 15 de agosto, que volvemos a hacer el intercambio y celebramos la romería. Madre mía del calmelo, por tu escapolado de santo, amparanos, señoras, y cúbrenos con tu mano. Pues otra parte más de Porticate, esta bonita, esta bonita paraje, donde el día 15 de agosto nos reunimos aquí, todos aquellos que asistimos a la romería, tras un camino de 5 kilómetros, 5 kilómetros de venida y 5 kilómetros de vuelta. Aquí las camareras, Maricalmen Leiva, que es la camarera de la Virgen Chiquita, junto a Camichaparro y Ana Sánchez, las camareras de la Virgen Grande, montan un bonito hartal para poder celebrar la Eucaristía aquí en el campo, en pleno paraje natural. Esta misa es acompañada también por el coro romero de Porticate, el cual ameniza con sus canciones el camino de ida y vuelta acompañando a nuestra Virgen del Carmen. Como pueden apreciar, un buen paisaje, un bonito paisaje en plena Sierra de las Nieves. Pues desde aquí, tan solo me quiero decir que os invito a que visitéis Porticate el Día de la Romería y cualquier día del año. Aquí tiene la posibilidad de venir de tranquilidad, de unos momentos de oración, unos momentos también de tranquilidad y silencio ante la Virgen del Carmen. Nuestra Virgen del Carmen, una Virgen en la Sierra de las Nieves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!